Mami, dando quere, y anoche me mando un litín Que porcan pa' que te esa gente con unos de zinc No era de na' cuando estaba en el polvorín Después soné como ladrón y me quería pa' que el discrín No abro el fili si no es pa' que me haya gelato Tú lo ves de guapo, después están volando platos Desorientado, no teníamos ni pun tabaco Loco por manga esa ruta de compra y vendía a parar El kick, 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 kick Pa' que sientan el kick El kick, 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 kick Pómalo el kick, 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 kick En el bloque con los chukes en avería Las percos marihuana también sana las tenía Ahora estoy en actitaje pero antes yo vendía Y mi mamá me la clavaba porque ella lo sabía Todos cueros quieren party, los tigres quieren money De aquí pa' Villa Gris con un tabaco y una molly Yo GCC 4 Cuero siempre andamo' con la 40 No frontete la prendemo' no me puede decir, sorry El nuevo is fucking order, yo eh El, el que, el que, el que, 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 que Póngale el kit, 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 pa' que sientan el kit Un hermanito mío al cielo se fue, por una bala perdida no se puede parar Maldita sea la hora que yo me desacate, la calle de milla yo no puedo sacar Vengo del bajo mundo, donde cualquiera se pierde Si ronca te la dejan pisar y con dinero se resuelve Amor disfrazado de careta, no ronque, cualquiera te vende Y en el que tú más confías, por la espalda te prende Un hermanito mío al cielo se fue, elquito no tiene volante, a su volante era Josué Si te atraques y te pegué de la parera, que andaba duro y la diligencia Yo quería ser fumando en franelas con la gorra al revés No, no, no la dejen caer, no, no, bloque pantomima El kit, 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 kit Ponle el kit, 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 kit Pa' que sientan el kit